Hola, bienvenidos al curso de competencias informacionales de la UTPL. Soy Santiago Suárez, funcionario de la biblioteca, y en este video vamos a revisar bases de datos de información científica. El presente video tiene como objetivos conocer el origen de las revistas científicas. Realizaremos un repaso histórico de cómo fue su nacimiento. Definiremos formalmente lo que es una biblioteca virtual. Enumeraremos las ventajas de utilizar una biblioteca virtual con respecto a otros buscadores de información. Luego pasaremos a la parte práctica. Revisaremos algunas bibliotecas virtuales que pone a disposición la UTPL para sus estudiantes e investigadores. Finalmente mostraremos el funcionamiento de la herramienta Primo, que es un descubridor de información. Hasta finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, los científicos de esa época acostumbraban a comunicar sus hallazgos científicos a través de pamfletos, cartas personales y libros. En 1660 se crea en Londres la Royal Society, o Reunión de Filósofos Naturales, que era un conjunto de científicos que se reunían periódicamente para discutir los principales avances científicos. En estas reuniones había personas que no podían asistir, ya que en esa época la movilidad era súper complicada. En estos casos, la Real Sociedad se encargaba de enviarles sendas cartas con los detalles de los puntos tratados en cada reunión. Para 1665, Henry Oldenburg, que fue el primer secretario de la Real Sociedad, publicó un compendio de cartas en una publicación llamada Philosophical Tax Actions. Esta es considerada como la primera revista científica en la historia. Si nos ponemos a considerar, estas cartas venían siendo como los resúmenes de los descubrimientos hechos hasta ese año. Para 1666, Philosophical Tax Actions había tenido una muy buena acogida entre la comunidad científica de la época. Tal es así que Sir Isaac Newton publicó temas de astronomía dentro de esta revista. Desde 1665, con la aparición de Philosophical Tax Actions, la investigación y la presentación de resultados ha ido evolucionando. Tal es así que para el siglo XVIII comienzan a aparecer revistas especializadas. Para el siglo XIX y XX, autoría responsable y las primeras citaciones. Para el siglo XX y XXI, un mecanismo de revisión de resultados que se llama revisión por pares. Este proceso hasta la actualidad se mantiene. Para el siglo XX aparecen los computadores personales e internet, con lo que cambia radicalmente todo lo que es investigación. En la actualidad, la presentación de resultados no se limita a libros o cartas. Existen otros formatos, como videos y audios, donde también se hace investigación. En este punto es donde intervienen las bases de datos de información científica, ya que se encargan de recopilar, procesar y organizar, distribuir e inclusive preservar durante el tiempo cualquier documento o recurso que haya sido producto de la investigación. Ventajas de las bibliotecas virtuales Información verificada Esto se realiza mediante el proceso de revisión por pares. Es un proceso simple, pero que tiene muy buenos resultados. Este proceso empieza cuando científicos estudian alguna cosa en particular. Los resultados de aquella investigación se traducen generalmente en un artículo científico, el cual es enviado a una revista científica para ser publicado. En la revista es recibido por el editor, el cual se encarga de contactar a expertos relacionados con el tema, los cuales se encargan de hacer observaciones, comentar y, si es necesario, correcciones. En este punto inicia una comunicación sui generis, tanto entre el autor, que no sabe quiénes son sus revisores, y los revisores que no saben quién es el autor. Este proceso asegura la objetividad del proceso de revisión. Una vez que tanto el autor como los revisores y el editor están de acuerdo en los cambios realizados en el artículo, es cuando recién ahí se publica. Recursos preprocesados Antes de publicarse el artículo se le añade metadatos, los cuales permiten una mejor visibilidad en internet para que sean encontrados más fácilmente por los investigadores. Métricas sobre el uso de los recursos, también conocidos como factores de impacto. Eugene Garfield descubrió que existe una relación directa entre las referencias y las ideas expresadas en un artículo. Estos factores de impacto se calculan en base al número de citas que ha obtenido una revista o un autor en particular. A mayor factor de impacto se supone que existe una mayor excelencia académica, ya sea para la revista científica o para el autor. Entre los factores de impacto más conocidos podemos mencionar el factor Shimago, el factor H o los cuartiles, aunque existen otros más, pero estos son los principales. Herramientas para investigadores Las bibliotecas virtuales ofrecen herramientas que permiten maximizar la experiencia del usuario. Encontrarás, por ejemplo, en Cengage la opción de escuchar, que funciona similar a un lector de pantalla. Verbaliza todo el texto del artículo que estás revisando. Yobi, en cambio, te mostrará videos de procedimientos investigativos. En cambio, Procwets te permitirá guardar directamente en el drive de tu correo electrónico el artículo que estás revisando. En cambio, Scopus tiene su propio analizador, que te da información muy útil en gráficos de los resultados de tu búsqueda. Por ejemplo, te permite saber qué autor tiene más investigaciones sobre el tema. También te permite saber en qué otras áreas de conocimientos ha sido aplicado el tema de investigación. ¿Qué instituciones están actualmente investigando sobre tu tema de investigación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!